Hace muchísimos años, para ser mujer, para titularte como mujer, era necesario tener hijos. Pero afortunadamente, muchas mujeres decidieron cosas distintas. Y hoy los tiempos han cambiado, pero queremos registrar un poquito una parte de la historia. Por eso estamos hoy conversando con la terapeuta sexual y además bióloga de la reproducción, porque eso le ha dado una experiencia en el tema, la maestra Adriana Dávila. Le damos la bienvenida, te agradecemos que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Adriana. Y los tiempos han cambiado. Ya para ser mujer no tengo que traer bebé en brazos, ¿verdad? Sí, como que hay que hacer un poquito de historia. Y hace, digamos, 20 años, era muy, muy importante en términos de ser mujer, de cobrar una identidad femenina, desde la cultura, el tener un hijo. Y aparte, nadie pensaba en la posibilidad de no tener hijos. Desde niña te decían, cuando tengas hijos, era como una cosa que estaba dada por sentado, que así iba a ser. Cuando había algún problema para ello, había, pues, era un golpe tremendo. O sea, como a mí me está pasando esto, es una injusticia, era una maldición realmente, ¿no? Y bueno, pues ahí surgen una serie de clínicas y de cosas alrededor de la reproductividad y las clínicas de reproducción asistida, etcétera, etcétera. Y eran unos golpes tremendos al ego, a la identidad femenina de no poder tener hijos, ¿no? Algunas mujeres pudieron realizar su sueño de tener uno o dos hijos y otras no pudieron. Otras, al menos biológicamente, otras decidieron con sus parejas o no, casi siempre en ese momento con sus parejas, decidieron tener hijos por adopción, por vía de adopción. Y algunas, valientes, decidieron que no, que la fertilidad no estaba en tener hijos necesariamente. La fertilidad también está en tener un desarrollo propio, un crecimiento personal, proyectos profesionales, en tener amigos, en tener una vida sexual plena, en tener una pareja que respete mis... Mis deseos, mis planes, mis proyectos. Y viceversa, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y viceversa. Y bueno, esas mujeres sí, pues sí, están felices y están contentas hoy por hoy, que son mujeres ya con unos años más, y que bueno, han desarrollado y han sido fértiles, y han dado a luz muchos proyectos y muchas cosas, ¿no? Uno no nada más da a luz niños, también se dan a luz proyectos, deseos, etc. Adriana, pero ese concepto hubo que cambiarlo. Sí, por supuesto. Porque yo me acuerdo, todavía hace, pues si no 20, sí, unos 30, 35 años, habíamos muchas que peleábamos porque no quiero tener hijos, ¿no? O yo quiero ocuparme de otras cosas, y en general no estaba bien posicionado, digamos, esa idea. Hoy, por suerte, ha cambiado el asunto, ¿no? Pero en aquel momento hubo que pelear. ¿Qué pasó con esas mujeres que no tuvieron hijos en aquel momento? En aquel momento, pero que deseaban. ¿Cómo las veías? Pero que deseaban, pero que no pudieron. Mira, algunas de ellas, yo tuve mucha experiencia trabajando con estos pacientes en la consulta, algunas de ellas pudieron, digámoslo, superar el asunto y volverse fértiles en otro asunto. Ok. En otras cosas. En otras áreas. En otras áreas, ¿no? Y algunas de ellas se resignaron y vivieron vidas muy, muy tristes, digámoslo así, ¿no? Porque tenían como único objetivo eso. El objetivo único era ese. Ahora, lo que pasa es que la cultura, la familia, la religión no ayuda mucho a eso, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente hoy en día, las personas que quieren tener hijos, lo pueden tener, o sea, por vía natural o por los otros métodos, eso es también otra cosa. La gente está pensando en tener hijos a los 40 años. Cuando la biología, a la biología, la posmodernidad en la que vivimos no le importa. No le importa. La biología es la biología. Y a propósito de biología de la reproducción, a los 35 años la fertilidad de una mujer declina fuertemente. Algunos, algunas, teníamos como la presión del reloj biológico. Sí, pero sigue. Apúrate, sigue. Para aquellas que desean tener hijos, la presión del reloj biológico, esa sigue vigente. No hay manera de cambiarla, ¿no? No hay manera. Pero también hay otro grupo de personas hoy en día que deciden, y eso es la diferencia, decidir que no quieres tener hijos, eso te hace diferente a aquellos que la vida les decide no tener hijos. Exactamente. Esa es una gran, gran diferencia. El poder de decidir me cambia el contexto. Exacto. Pero eso es en esto y en todo en la vida, el poder de decidir. Exactamente. Esas mujeres llegan a consulta cuando ya llegan después de muchos años, ¿qué creen? Si no tuve hijos, tengo 50 años, ¿les pesa? O lograron, si como tú dices, dar a luz otras cosas, llegan a lo mejor por otros motivos, pero no por el conflicto de no ser madres. Exactamente. O sea, sí llegan, porque bueno, llega uno por 20 motivos diferentes a la consulta, hay mil mil motivos, ¿no? Claro, claro. Pero ese tema, si realmente está elaborado y superado, ya no es tema. Ya no es tema. Bueno, dejó de, perdió fuerza, digamos. Sí, digamos que en el momento que fue crítico, se atendió, se trató, no pudo tener hijos, bueno, pues lo que sigue, ¿no? Y pudieron elaborarlo y se fueron a otra cosa y desarrollaron una vida feliz, maravillosa, con todas las vicisitudes que hay en la vida, pues, ¿no? Me encanta que como bióloga de la reproducción que eres y con la experiencia que has compartido en clínica, tú fueras una de las personas, precisamente, que podía estimular ese cambio de paradigma. No das a luz un hijo, pero das a luz un proyecto. Das a luz otras cosas, sí. ¿Cómo lograste tú alimentar esa idea para tu trabajo en la clínica? Bueno, debo de decirte que yo fui paciente de infertilidad. Ok. Yo sí pude tener hijos, pero el tener la experiencia te da una idea de lo terriblemente fuerte y avasallador que es la experiencia de la infertilidad en una mujer. Sí. Y eso a mí me dio como, porque pues yo siempre he tenido un trabajo personal en psicoterapia, y entonces, como yo tenía que ver un camino en la posibilidad de no tener hijos, ¿dónde me iba a ir yo, no? Y bueno, pues, eso lo hice a través mío y creo que a través mío pude trabajarlo con estas personas, ¿no? Fuiste tu propio instrumento. Sí. Tu experiencia. Que eso es algo que los terapeutas tenemos que hacer. Claro, claro. Eso es algo que tenemos que hacer necesariamente, ¿no? Pero sí, yo sí creo que la experiencia de vida a mí me ayudó mucho para trabajar con estas pacientes. ¿Algún comentario final para alguien que esté viéndonos y que esté en este momento de la decisión de tener o no tener? Porque hay presiones sociales, sigue habiendo. Sí. Pero yo no quiero. ¿Qué comentario final le dirías? Yo le diría que intente lo que está en sus posibilidades y no más allá de ellas, ¿no? Cuando ya se sienta desbordada esta persona para seguir adelante, si quiere tener hijos, llega un momento en que se siente y piense si tiene que parar. Y quizá al parar pueda ver cómo se abren otros caminos que no necesariamente es tener un hijo. Y el gran aprendizaje, Adriana, que tiene el hecho de, pues, estamos aquí para complacernos, para vivir nuestra vida, ¿no? Sí. Y no para andar resolviendo las aspiraciones de otras personas. Y que así es como se debe vivir la vida, la sexualidad, todo en general, ¿no? Exactamente. O sea, si yo estoy bien, puedo ser una buena compañera de alguien. Puedo ser una buena madre, puedo ser una buena hermana, puedo ser una buena profesional. Pero satisfecha y feliz. Pero si yo no estoy bien, no se hace, no salen las cosas. Adriana, un placer estar contigo siempre. Muchísimas gracias. Les recuerdo que tenemos, uy, tenemos más de 150 videos distintos en nuestro canal, todos girando en torno a un momento importante de nuestra vida, que es la vejez. Pero atendemos también temas y espacios como los de la década de los 40, de los 50. Suscríbase aquí a Vejez Creativa, porque siempre va a encontrar algo que reflexionar, algo que compartir. Nos vemos la próxima.